Dios le bendiga, buen día a todos, buen día a todos, cada vez se acerca más la muerte del año y viene un año nuevo, bendito sea el nombre de Dios, la última noticia que tengo que el año está sintiendo unos síntomas peligrosos y el médico cree que no dura mucho vivo, posiblemente de aquí al 31 de este mes se vaya, es la última información que tengo, se muera señores, no hagan que la familia vuelva a llorar lágrimas de sangre años y años como la ha pasado y la millonada que se ha venido gastando y lo encontronazo y los que se han burlado de la familia están ahí como Pedro por su casa ahora son las famosas llamadas del banco y planes de código IVAN que están tirando los bancos y el estado dominicano está tratando de demostrar que lo que nos dio aquella vez es una mentira y hay aquí algunos líderes que brincan como perros lambicones detrás de un hueso líderes no activita porque líder no es cualquier persona sino gente que están en las actividades diarias y en los ya señores no están montando una inserona no están montando una emboscada ninguna de esas cosas son necesarias ya por ahora ¿me entiendes? nosotros no sabemos el paradero de por qué esta cosa y quién está detrás de esta manera en obra acuérdese que aquí ha estado gente del gobierno introducido en lucha de la policía, DNI hasta gente de la prensa que están vendidos a la barrigol aquí para hacernos daño no tienen montada una emboscada Rosario ponte el chaleco Rosario ponte el chaleco señores lo estamos diciendo desde ahora vamos a ventilar esta cosa donde tiene que ventilarse no quieren dar un golpe mortal una pulga alada, una estocada, sangrienta y están usando a los mismos agentes de siempre que por cien dolares brincan en un solo pie y sacan la lengua y gente que tiene montada una estrategia y un tigueraje en esta cuestión usted nada más tiene que investigar cuántos querellantes llevan esa gente el día de la audiencia cuéntenos y cuántos miembros de la familia porque una gente reúna de cada pueblo un chín de gente un chorrito que no son gente de ellos sino que usan la estrategia para que los dólares le llegue a él y ustedes le celebran esa cuestión y lo tienen a ellos en un pedestal gente que son algodones de azúcar y soldados de ojalata buenos días familia Rosario buenos días nuevo día nuevo día dice Martín es un día maravilloso y es verdad que maravilloso hoy es Marte el sol salió por el este como dice Borucas en una canción que hace muchos años salió por el este el sol salió por el oeste atravesando el planeta tierra amén así es que estamos contentos por la gracia del señor estamos vivos respirando y lamentando la muerte del papá de Hilario también porque yo perdí una hermana mía que yo no pensaba que se iba a pasar no pensaba eso eso fue el año pasado o en este año al principio me recusí al principio de este año cuando fuimos a la fiscalía salí corriendo fuimos al hospital y ya usted sabe la historia fue una cosa que me dejó a todos los dos en shock así es que todos moriremos hay que buscar de Cristo cuando se predica la palabra como es como Jesús predicaba hay ofensa porque Jesús decía cosas decía cosas fuertes y es posible que sea cristiano alventista ese señor porque Hilario Amparo se creyó en esa doctrina del alventista él lo dijo se descarrió y volvió y aquí estamos familia Rosario contento 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 y contento y otra vez contento el señor Tomá lo felicitamos porque tiene un audio que nunca más lo va a repetir con mucho talento capacidad inteligencia me interrumpieron el audio familia me interrumpieron el audio adelante informándole a la familia Rosario desde el área 51 informándole a la familia Rosario que el señor Agutín dice que el pago viene porque viene con trueno y relámpago viene porque viene porque ya él lo presiente el espíritu está encima de él él siente el poder del pago Agutín hizo aliado el señor Roque y ahora como vocero oficial Manny de Hawái informándole a la familia Rosario que el pago viene porque viene informándole con más detalle el señor Agutín y el señor Roque se han reunido con unos dichos herederos que le han dicho que le han dado una tarjeta sin límite de tiempo y la familia Rosario está revorteada en los grupos de felicidad y de furia ¿por qué? porque muchos de ellos se han metido a su cuenta y no han visto nananina nananina ¿pero cómo es eso señores? la familia Rosario se les entera por a través de un correo de que le llegue una tarjeta de crédito con una deuda de 200 mil pesos prepao para cuando entre el próximo año encontrarlo pero sí señores y señores pero el pago va tal vez no sean los millones y los trillones pero 60 mil pesos o 200 mil pesos de deuda que el banco le haga la familia Rosario a través de un tarjeta de crédito que le está abogando todo el mundo sí señores y van informándole que todo el mundo que es verdad que Agustín es un hombre fiel que Agustín dice más verdad que el doctor Murray dice Manny de Hawái aloha informándole del centro de acá del área 51 área secreto por favor volvemos con los muñequitos buenos días primos y primas como aquí están todos espero que estén bien por la gracia de Dios hoy martes vamos a encomendar a Dios todos nuestros friaceres de hoy mañana y siempre en verdad el único altísimo el único rey de reyes señor de señores vamos a darles gracias a Dios siempre porque que no agradece a Dios menos agradece a los humanos en verdad vamos a pedirles a Dios por nuestro abogado en verdad y pedirle por todos los enfermos de nuestra familia y del mundo en verdad señores directamente en otro orden vamos a solidarizarnos con nuestro primo Hilario Amparo en verdad que sea como sea que sea de otro grupo que sea en verdad en verdad ella está pasando por una pena hoy que tenemos que olvidar todos en verdad y solidarizarnos con él nuestro primo porque por estos grupos lo que hay es este pleito de familia mejor dicho somos todos iguales y no podemos llevar el rincón señores en verdad el que ha perdido un ser querido llámese de parenteco más cercano como son su padre o su madre en verdad sabe por la pena que está pasando hoy Hilario Amparo sí en verdad señores directamente nosotros tenemos que solidarizarnos con nuestro vamos a decir hermano inscrito Hilario Amparo directamente que Dios le dé mucho valor que Dios le dé mucha fuerza para poder soportar ese dolor porque también yo perdí a mi padre hace mucho ya antes de estar luchando con la herencia y sé lo que duele Hilario Amparo valor y que Dios le dé un espacio a su padre allá en el cielo que ya va a descansar nuestro queridísimo Hilario Amparo en verdad todos hemos pasado por eso y tenemos que tener conformidad el grupo Los Primos eso lo aderiza con usted porque sabemos el dolor que pasa en estos momentos bendiciones buenos días Gustin yo no sé si a ti te ha olvidado martes 2 de diciembre estamos en el medio de la familia en el medio donde usted se tiene que enfocar que yo te consigue un peso tiene que prepararse para la cena de navidad y también a visitar a su familia el 31 y el que es ranear ejemplo a mí nadie me da un peso ni me ha dado un peso para yo comprar un guineo maduro para este 24 de diciembre yo tengo que ranear porque porque me tiré a la calle hice de todo y yo no tengo ni con que compro una afeitadora arriba pagué la luz y eso fue raneando entonces nosotros hay que concentrarse es que tú no tienes familia agustín suelta eso en enero vamos a tener la fiscalía se hará todo lo que es limpio la impotencia reduciente tú allí la va si no se cumple con lo que esté con lo que esté establecido allí tú suelta tu impotencia en el salón de la fiscalía cuando te malla todo el que tenga impotencia la suelta allí no hay que hacer ninguna vagabundería a esta hora estamos en el medio de diciembre mi hijo tienes que respirar profundo irte de retiro concentrarte en tu familia en tus hermanos tus sobrinos coge ahí un respiro te estás sofocando demasiado tranquilo tú estás a nivel de justicia mi hijo el 15 tú tendrás si no si quieren salir con una payasada allí tú tendrás la oportunidad de soltar tu impotencia con un banco con una bocina con el púlpito donde se siente magistrado cuando estás con un policía con lo que tú quieras tú sueltas tu impotencia allí sigue tranquilo ahora recoge tu fuerza tu energía para el 15 ¿me entiende? ya uno se ha agotado y ahora mismo ya estamos en un medio donde un niño Dios no quiere ponerse un zapato y uno no tiene con que comprarse un pantalón porque hemos estado en este y en este y en esto y ya estamos alegre un par de días de 24 de diciembre de 31 y no hay ni copa ni para una afectadora hay para uno comprarla ya tú sabes bueno el adiós siga rameando yo si quieren lo menos yo el celular ayer a todos dijeron aquí va a caer donde agustín yo apague el wifi me conecté a la una de la tarde señor el adiós y ahora lo aprendí para que para hacer una cuestión ahí yo me desconecto y me se desconecta y un guerrero no puede descansar nunca es una cosa de vida o muerte si hablo de los bancos es un lío si hablo de la fiscalía hay que coger un respiro como que la gente va a entender hay que hacer como uno piensa no te lleve de nadie Agustín de Rosario Agustín tira audio si hablan de la fiscalía hay que descansar que hay que arañar que no hay para un guineo que la familia que hay que decir que estamos de la familia verdad si hablo de los bancos que eso son bolas que se yo que vamos a hablar de los bancos entonces Agustín familia hablan de los bancos que hay que hablar de la familia adelante familia Rosario estamos a dos oye estamos a doce a doce me equivoqué de fecha familia vamos a esperar vamos a esperar buenos días familia Rosario muy buenos días para todos y todas en este precioso grupo del doctor Mujray hoy es martes doce del mes de diciembre dos mil veintitrés buenos días Agustín buenos días Manny buenos días para todos buenos días doctor Mujray Agustín yo estoy esperando que usted le diga a la familia por estos grupos ese encuentro o esa reunión que usted estuvo en el mes de noviembre de que se trató ese encuentro que usted tuvo con un personaje que cuando usted me conteste yo voy a decir el nombre de que se trató ese encuentro que usted estuvo en el mes de noviembre pasado cuidado si usted fue sobornado por la central del derecho así mismo primo Roberto Dios te bendiga un abrazo si él se arrepiente y dice la verdad se le devuelve el trono porque nosotros no queremos el trono de él nosotros lo que queremos es la herencia es el dinero si se arrepiente se le devuelve su trono esto es una familia humilde lo vas a perdonar y lo vas a amar de todo corazón yo le bendigo un abrazo a toda esa bata y grande familia Rosario un abrazo para todos muy buenos días familia Rosario Dani Núñez desde aquí de la ciudad de Nueva York hoy día 12 12 año 2023 siendo exactamente las 9 y 30 de la mañana hora local de Nueva York bendiciones a todos los respetados herederos de esta respetada sucesión familia Rosario y comparte este es un audio muy breve es con la finalidad de brindarle mi gran sentir pésame al señor Hilario Amparo en la en la pérdida de su padre Hilario unifico a tu dolor estamos por acá nosotros somos pioneros de todo esto estamos al frente siempre informando tratando de llevar una voz de aliento a la familia y también unificarnos con personas que han tenido su pérdida unificarnos a su dolor así que de gran manera me uno a tu dolor mi más sentido pésame para ti tu familia Dani Núñez desde aquí de la ciudad de Nueva York feliz resto del día ustedes ven como ciertas personas aquí tratan de variar las cosas escuchen mis audios donde yo le digo a Agustín que en el mes de noviembre él se reunió con un personaje muy importante de la central del derecho o sea tuvieron unas conversaciones una reunión una reunión perdón formal yo me estoy refiriendo al mes de noviembre Agustín dice que se pudiera el hijo se pudiera él en una cama que él no se reunió en el mes de diciembre con nadie de la central del derecho escuchen bien y analicen donde él habla del mes de diciembre pero mis audios dicen del mes de noviembre o sea que no concuerda con lo que él dice o sea que él me está dando entender a mí que si es cierto se reunió con una persona en el mes de noviembre y él está hablando de diciembre que él no se reunió con nadie en diciembre analicen el perro huevero sigue comiendo huevo aunque le quemen el hocico buen día familia 12 de diciembre del 2023 el primo césar de bávaro analizando yo los audios y las historias y los cuentos de muchos que supuestamente el banco ha llamado sin una prueba en la mano de nada esto me parece a otro cuento a otra historia a otro nivel de mentira perpetrado perpetrado por los políticos y la central de los demonios no se dejen confundir familia no se dejen confundir porque hasta ahora las personas que han salido diciendo que el banco lo ha llamado son personas que no son muy comunes en los chat son personas que casi nadie lo conoce entonces eso está raro verdad porque a quienes deberían estar llamando primeramente es a las personas que encabezan o que encabezamos vamos a decir las marchas la visita a los lugares como yo por ejemplo que estuve en la barrigol en varias ocasiones estuve allá la última vez que fui fui con Roque y fui con Pedrín y Agustín vuelvo a recalcarle familia vuelvo a recalcarle a aquellas personas que el banco llame graben video y tomen fotos de todo y de la cara y de los nombres de esos gerentes de negocio no se dejen engañar nuevamente familia no sean bobos no sean tontos no sean ingenuos graben video tomen foto sea de manera directa o indirecta como sea no permitan que jueguen con su inteligencia nuevamente familia que aquí hay algo raro esto me huele mal estos políticos dominicanos están podridos de corrupción y de egoísmo y de angurria y esta gente no es verdad que van a soltar este dinero con tanta facilidad llévense de mí que sé lo que le digo familia el primo césar de bávaro para adelante abran la mente no se dejen envolver nuevamente por esos anguriosos mala fe hay otra cosa que quería mencionarle familia quítenle los contactos de whatsapp a esos gerentes de negocios de los bancos quítenle su contacto su número personal quítenselo y mándenle nota de voz a su whatsapp con referencia a las cuentas y al dinero que se le va a entregar háganle pregunta para que tengan esas evidencias en su teléfono de que ustedes tienen contacto con esas personas vamos a ver en esta ocasión si son si son teatrales o son reales vamos a ver también pueden llamarlos también a esos gerentes llámenlo a esos números de teléfono llámenlo y graben la conversación hagan todo eso familia para tener suficiente evidencia los nombres de ellos correctamente tenganlos guardados nombre y apellido porque esta vez no es verdad que nos van a volver a engañar no son los mismos borregos de antes la familia ha despertado familia hemos despertado así que abran continúen abriendo los ojos y no se dejen confundir y engañar de estos maleantes corruptos aquí no hay una entidad que sea ser y aquí todas las entidades son corruptas ya lo saben no seamos ingenuos todo el que esté cansado de luchar estamos en diciembre va a quitar descansar todo el que esté cansado usted está cansado coge un descansito esto se hace para hablar de los rosarios yo estoy apagando el chat porque estoy haciendo una cosa aquí y ayer hablé dos veces hablé a las doce digo a las tres y hablé en la noche todo el que está cansado que coge un descansito agotín de rosario yo estoy vivo solo aquí voy cuando en familia cuando yo quiera voy cuando yo quiera todo el que está cansado de luchar porque la gente dice no que descansando los chat porque estamos yendo estamos yendo todo y como la vaina vamos vamos a ser más maduro Agustín te creemos yo te creo yo pero todavía no es tarde dijiste buena tarde y estamos en la mañana todavía faltan diez minutos para las doce del mediodía dijiste buena tarde al comenzar seguimos bueno familia hay mucho perro aquí bueno realmente a quienes se refieren como perro no es al que comete un pecado o comete una falta no sino a los que se ocupan en esas cosas o sea que diariamente cometen faltas muchas o sea su vida entera gira en torno a eso a esas faltas a cosas inmorales a la mentira al engaño al engaño al robo todo eso lo que se ocupan en eso no el que roba una vez y después no vuelve a robar no ese no no el que habla una mentira y después ya deja de hablarla no no se refiere a esa persona se refiere a lo que se ocupan en esas cosas que el día a día de ellos es hablar mentira y hacer cosas inmorales y espiritismo oye ellos viven de eso a esa persona que se refiere ese ese capítulo ese versículo aquí en daniel también para que ustedes vean una prueba fehaciente de que para dios los gobernantes de la tierra no son personas sino que son bestias dios lo ve como animales porque no actúan como gente aunque tengan apariencia de gente no lo son porque solamente tienen brazos y pierna y una cabeza y extremidades de hombre pero en realidad su forma de ser y de actual es de animales de bestias por eso dios lo llama bestia salvaje incluso hay bestias bestias de siete cabezas hay de dos cabezas y así él lo va clasificando o sea es la forma de ser de esos políticos que lo escriben a ellos como bestias no que sean bestias físicamente sino que son bestias de manera por dentro de manera simbólica en su forma de ser eladio por todo dijiste que estaba que estaba que estaba joseando eladio que pasó y volviste eladio yo te dije a ti que no me a juntar computorreal te dije a ti ya se acabó el evento pues si si yo me a juntar computorreal habla con él que lo diga así el galán que lo diga así si me a juntar computorreal habla con él si yo entre hablo con él eladio ya yo hablé yo hablé eladio y yo hablé cuánto agitadera yo hablé el año si vendrá el año entrado entre el año dime el año yo pensé que tú estaba trabajando joseando que lo que lo que hago tiene a quién le pagaron algo que hay algo que hay algo pero a quién le pagaron a quién le están pagando si hay algo ya es porque ya empezaron a pagar a quién les pagaron y que lo que hay que hacer es para uno pasar también a cobrar a cobrar todo el mundo porque imagínense usted eso es lo que hay digan claro que lo que se mueve que a quién le pagaron si ya le pagaron a alguien ya cobré primero entonces vamos todos a cobrar es el problema pero no es que está exasunando que hay que hay que hay y no ve nada Agustín ya tú cobraste ya tú cobraste dime le pagaron a ti o a Barroca quién cobró dígame tal persona cobró y así ya la familia sabe lo que hay Buenas tardes familia yo soy uno con el primo Agustín Agustín se van añadiendo más cada día de que va a haber un pago volver un pago porque esto no es por vista esto es por fe y la fe se convierte en vista entonces realmente familia estamos activos y positivos no podemos estar negativos con la frente en alto y el ánimo en alto para que las cosas sean manifiestas tú me entiendes cuando Jesús caminaba sobre las aguas los discípulos dormían y departaron de un pronto y dijeron un fantasma Jesús le dijo no soy yo no temáis soy yo Pedro le dijo si eres tu señor permite que yo camine sobre las aguas Jesús le dijo pues ven Pedro caminaba sobre las aguas pero Jesús permitió un fuerte viento para probar la fe de Pedro y Pedro se hundía y voceaba al señor Pedro señor sálvame que perezco sálvame señor que perezco Jesús le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? no duden familia manténganse firme en la fe creyéndole a Dios que si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? bendiciones 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 bendiciones